José Joaquín Pérez Matos, nació el 27 de abril de 1845, en Santo Domingo, República Dominicana. Hijo de los señores Benito Alejandro Pérez Fernández y María Josefa Mato Sepúlveda. Se casó en primeras nupcias con María Eugenia Pérez Troncoso en Santo Domingo, el 14 de enero de 1865 y no procrearon hijos. Luego el 27 de junio de 1879, se volvió a casar en segundas nupcias con Ramona Díaz Paez, con quien procreó a Luis Elminda, Dilie, Lila Aurora, María Idalia Ousma, José Joaquín y Luis Armando Pérez Díaz Paez. Estudió en el Seminario de Santo Domingo y completó su educación en dicha institución bajo la dirección del presbítero Fernando Arturo de Meriño. Fue desterrado a Venezuela por Buenaventura Baez, y regresó al país después del triunfo de la Revolución del 23 de noviembre de 1873. En 1877 publicó la obra Fantasía Indígena. Fue oficial mayor del Ministerio de Interior, ministro de Relaciones Exteriores, diputado del Congreso Nacional, miembro de la Asamblea Constituyente, ministro de Justicia, ministro de Fomento e Instrucción Pública y magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Colaboró con El Nacional, El Hogar, La Revista Ilustrada, Letras y Ciencias y En los Lunes de Listín. Dirigió los periódicos La Gaceta Oficial, Eco de la Opinión y El Porvenir. Es el máximo representante del romanticismo poético dominicano, y una figura destacada del movimiento indigenista en América Latina. Ejerció el periodismo a través de los periódicos, Gaceta Oficial, El Porvenir, El Nacional, y fundó junto al Dr. Guillermo de la Fuente, la revista científica, literaria y de conocimientos útiles. Entre sus obras más destacadas se encuentran, Contornos y Relieves, Fantasías Indígenas, entre otros. Murió en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de abril de 1900. Una calle en el sector de Gascue, lleva su nombre.